Sabarabaribiri Ustedes saben que hay gente que sale en televisión y graba videos masticando como una cabra gracias a Dios que yo jamás haría eso porque jamás lo haría ¿sabes? Bueno, estoy contento gente, estoy feliz estaba verificando en el buzón de mi casa y me llegó este paquete ahora bien yo no he pedido nada no sé quién consiguió mi dirección no tengo una idea qué es lo que hay aquí dice, lo que sí dice el paquete en la dirección de la persona que lo envía dice, original puertorro y dice San Germán este... de verdad que no tengo idea pero nada, lo voy a abrir Dios mío, yo espero que sea algo que se pueda transmitir en video total, si no se puede el video no sale vamos a ver a ver qué hay aquí vamos a ver qué es esto ok, tiene una nota aquí dice Javier el Machazo oye cumplo 46 años y todavía me dice Machazo sábana baribri dice Javier el Machazo dice, original puertorro es un papel timbrado eres vivo ejemplo de lo que es ser un boricua hashtag plantando bandera gracias por representarnos con tanto orgullo estamos pegados con tus videos que sigas cosechando éxito www.originalpuertorro.com gente yo la gente no sabe la gente no tiene una idea muy pocas personas que han sido bien allegados a mí o personas que han que han tenido alguna relación afectiva conmigo saben que yo soy un llorón este... y este tipo de cosas a mí me emociona mucho y me da mucha fuerza para tratar de seguir entreteniendo haciendo reír no es fácil a veces uno tiene 20 cosas y dice contra hoy es miércoles tengo que subir un video hoy y uno con el corre corre editando el internet se dañó prendo el celular voy a un sitio sale el wifi no es fácil pero... yo creo que no existe dinero en el mundo que pueda pagar la emoción y la sensación que yo siento cuando... cuando llega una nota ni siquiera he visto lo que está en el paquete y... y en una nota diciendo gracias por representarnos con tanto orgullo gente yo soy un tipo común y corriente yo soy una persona más soy una persona que cometo muchísimos errores yo... incluso yo tengo el Guinness record de errores yo creo que eso es lo que me ha hecho este... lograr éxito en otras cosas porque yo entiendo que mientras más errores tú cometes menos errores vas a cometer más adelante porque ya tienes la experiencia eh... y pues trato de hacer lo mejor que puedo hacer con la vida que Dios me ha dado trato de ayudar a quien pueda ayudar pero sobre todo trato todo el tiempo de ser una persona feliz así que... no sé quién eres no... si miran aquí verdad... esto... esto no está firmado por nadie eh... vamos a ver qué hay aquí adentro ok esto es una camisa esto es una tichel vamos a ver wow original puertorro este... gracias quien quiera que haya enviado esto no sé cómo conseguiste mi dirección eh... las personas que me han enviado cosas para yo hacer algún review o algo usualmente me escriben y yo le doy mi dirección pero... quienquiera que tú seas tomaste el tiempo de... conseguir mi dirección enviarme esto a mi casa eh... la camisa está brutal honestamente va a ser una de mis preferidas porque me encanta el negro el lastichel y... qué mejor mensaje que decir que soy un original puertorro donde quiera que estemos gracias a un millón ese fue mi unboxing de hoy por favor si ves este video y eres la persona que me envió esto escríbeme por facebook envíame tu teléfono porque te quiero llamar eh... para conocerte y darte las gracias entonces personalmente un abrazo bien grande y... oye... si quieren seguir mandando cosas tranquilo ustedes sigan salam a la mano ri 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 ri